Se le llama el magnate sin rostro. Es una exageración, pero no muy grande. Solo circulan de él tres fotografías. Una tamaño pasaporte, así infantil, la otra con el presidente Enrique Peña Nieto, la otra con Claudio X. González. Es dueño del Grupo México, el grupo minero más grande del país y de Cinemex. Conocido por su cerrazón ante sus mineros que cuando han reclamado mayor seguridad en las minas y mejores salarios han sido despedidos, perseguidos e incluso golpeados. Hoy hablamos del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea, con el estupendo periodista norteño Arturo Rodríguez en largo aliento. ¡Gracias! Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Sabina. Qué privilegio poder estar contigo. Arturo, vamos a hablar de la fortuna del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea, el dueño del Grupo México. Descríbeme qué es el Grupo México. Bueno, es un conglomerado que ha crecido al amparo del poder desde el origen de su fortuna familiar hasta convertirse en un grupo minero, transportista y de la construcción fundamental entre los hombres de negocios de este país. Cinemex también es de él, ¿no? Cinemex creo que andaban por ahí en algunas negociaciones, como que la pandemia no les ayudó. Pero sí, ciertamente el cine divierte, decían las viudas de pasta de conchos, pero Larrea lo pervierte. Cinemex es el grupo de cine, es el segundo más importante del país, ¿cierto? Tengo entendido que Germán Larrea empezó su fortuna limpiando parabrisas, esforzadamente juntando... ¿Por qué me miras así de extrañado? ¿Cómo empezó su fortuna Germán Larrea? Es una historia, como muchas del alto empresariado mexicano, que tiene su origen en el sexenio de Miguel Alemán. Su padre, Jorge Larrea, era uno de los hombres cercanos a Miguel Alemán, miembro fundador del consejo, entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que se convirtió desde ese sexenio en la cúpula de cúpulas y que logró articular a un empresariado emergente que emerge del periodo este llamado del desarrollo estabilizador. El milagro mexicano también lo llamaban. El milagro mexicano, y que terminan convirtiéndose en los grandes oligarcas. Algunos ya lo eran, pero... Describamos un poco más el periodo. Este milagro mexicano se dice que es cuando la revolución se sube, se baja del caballo y se sube a los Cadillacs. O sea, empiezan a negociar con el territorio y con los bienes del país desde la presidencia. Sí, hay una oportunidad de negocios que tanto el Estado como el Estado, a través de algunos particulares generalmente próximos a los presidentes, pues encuentran la manera de impulsar en función de las crisis que se detonan en la posguerra, desde la guerra y en la posguerra. Es un momento en el que el país tiene la posibilidad de treparse a este tren del desarrollo con una producción de diferentes bienes y, sobre todo, bienes. Sí. Porque es muy industrial, más que de servicios, es muy industrial. Y a la mexicana, el presidente no deja que esto florezca de la manera capitalista transidicional, sino es bajo su sombra, con su dedo como el gran decididor de quién se vuelve rico y quién no. ¿Qué relación tenía Jorge Larrea, el padre de Germán Larrea y el presidente alemán? Una relación importantísima porque ellos tienen un negocio juntos, son socios de Tamsa, es una empresa que se dedicaba a la manufactura de tubos, creo que todavía existe, aunque ya no es propiedad ni de Grupo México ni de la familia alemana, hasta donde yo creo recordar. Pero fue una de las empresas principales. Pero fue una de las empresas principales a partir de las que ellos construyen una relación de negocios y donde yo considero que Jorge Larrea inicia este proceso de enriquecimiento al amparo del poder con su constructora también. Luego hace una constructora, a raíz de, después de los tubos viene la constructora, siempre de la mano del presidente alemán. Y Germán, o sea, Germán no hace su fortuna limpiando parabrisas, hereda. ¿Hereda él solo o tiene hermanos? Mira, la verdad es que es una historia, sé que tiene algunos hermanos, pero es una historia absolutamente críptica, secreta, rara, muy inusual en el empresariado mexicano, porque ni siquiera tiene esta afición a las páginas de sociales como la mayoría de los ricos mexicanos. No, para nada. En la introducción de este programa decía yo que circulan tres fotografías únicamente de él. Una de tamaño infantil, otra con el presidente Peña Nieto y otra más reciente. Tres. Inclusive su imagen cuando tiene el rompimiento con el sindicato minero en 2006. Solo había una fotografía, esta de tamaño infantil, que parece como de un pasaporte, de una credencial de algún tipo. Probablemente lo sea. Pasaron siete años para que hubiera una... Hubiera otra foto. Que yo creo que fue una travesura de alguien, incluido el propio presidente Peña Nieto. ¿Te refieres a la foto con Peña? Sí. Arturo, antes de llegar... Entonces, de llegar a ese momento me detengo en esto. No sabemos si tiene hermanos. No sabemos si es el único heredero. Eso sí lo sabemos. ¿Es el único heredero? Sabemos que es el heredero principal que asumió no solo la presidencia de su grupo empresarial, sino que lo acrecentó de manera exponencial en las últimas dos décadas, sobre todo. Porque una cosa que nos estamos saltando, y tal vez es porque te interrumpí, es que el presidente Miguel Alemán lo volvió al padre de la rea, el zar de la minería, al mismo tiempo que al padre de Bayeres. Y ellos dos siguen siendo los ares de la minería, y se volvieron hombres muy, muy ricos. Ahora, ¿por qué lo llamaban el azote al papá de la rea? Bueno... Es un apodo muy inquietante, ¿no? La mayoría de los hombres de negocios, pero yo creo que este era un caso, y sigue siendo un caso extremo, son precarizadores, violadores de derechos humanos fundamentales y laborales, y me parece que aún con eso podemos tener algunas historias de cierto paternalismo laboral autoritario, pero un paternalismo finalmente que generaba algunas condiciones de vida relativamente buenas o aceptables para su clase trabajadora, como el de los Garzazada de Monterrey, por ejemplo. Tienen otros pecados sociales, pero no eran laboralmente unos patrones precarizadores. Claro, y además daban becas a las familias de los trabajadores, les daban créditos para viviendas. Antes de Infonavit, o daban servicio de salud antes del Seguro Social. Así es, es un tipo de capitalismo paternalista. Un tipo de capitalismo quizás de segunda generación, pero este es el caso de la rea, de los la rea, es el de un ejercicio patronal autoritario, auténticamente exfoliador, precarizador y sin la menor... O sea, me estás diciendo que es el azote como el látigo. Exacto. El látigo de los trabajadores. Sí, definitivamente. Y no solo de los trabajadores, también de las sociedades donde ha tenido operaciones históricamente este grupo familiar. Ahora dime, la rea ha continuado la costumbre de trabajar de la mano de los presidentes, ¿no? Es el tipo de empresario que dice, yo con el poder nunca me he visto. Y en cierto, ya llegaremos al momento en donde Salinas de Cortari acrecienta dramáticamente la fortuna de Germán Larrea. Pero te pregunto antes, ¿qué ganan los presidentes cuando le dan la mano a estos megarricos y los hacen más ricos? ¿Qué se llevan ellos a cambio? Bueno, había casos muy cínicos, creo que como en el caso del alemanismo, que llega a hacerse socio de aquellos que son beneficiarios de su gobierno. O sea, son los socios secretos. Sí, pero el caso de Alemán era socio abierto, no fue con Tamsa, creo que fue el caso de Televisa, ¿no? Y habrá otros donde seguramente el presidente Miguel Alemán aparecía ya como asociado después de su presidencia. Que no es el caso precisamente de la relación con Salinas de Cortari, ¿no? Salinas de Cortari elige que México se vaya al neoliberalismo y elige a quienes va a enriquecer en el proceso. Es a dedo a la gente que le hace ganar las, comillas, 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 las subastas de los monopolios estatales. ¿Por qué elige a la REA en el lado de la minería? Yo creo que el régimen hegemónico priista, que hasta ese momento, si bien ya vulnerado por las condiciones que se dieron de la elección del 88, ciertamente muy poderoso todavía, funcionaba a partir de arreglos, de un acuerdo con los grupos oligárquicos y particularmente con los miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que, entre otras cosas, pues eran financieros de las campañas. Había pases de charola que han sido descritos. Inclusive a mí me impresionaba mucho cuando llegaba a conocer las historias en las que participaban este tipo de personalidades. Algunos de ellos fundadores y todavía vivos, como Claudio X, me llamaba mucho la atención que a la hora del proceso sucesorio los aspirantes presidenciales tenían que hacer una pasarela con los hombres del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Creo que es Muñoz Ledo quien revela más detalles al respecto. Porque a final de cuentas creo que esta relación es perversa desde un principio. ¿Por qué? Pues porque son financieros, aportan a las campañas, pero también eso les produce una cantidad de negocios impresionantes que se van alimentando a partir de la corrupción, de la corrupción política, con beneficios que muchas veces pueden estar ocultos, pero que sabemos que existen. Yo me estaba acordando, ahorita por ejemplo mencionabas el caso de Balleres, cuando estaba todo este asunto de la guerra del narco con Felipe Calderón. Bueno, recuerdo que una de las primeras operaciones que realizó la Marina como tal en ese proceso fue seguir un contenedor del puerto de Veracruz cargado de dólares. Y resulta que va a dar al interior del grupo Peñoles y el operativo se cancela. Si pueden mover esas cantidades de efectivo, pues creo que la forma en la que logran financiarse sus retiros y a las siguientes generaciones los presidentes mexicanos, pues pudieran estar por ahí. Es sobre todo por ahí. La REA ha multiplicado por 28 la fortuna de su padre. Hoy es una fortuna calculada por la revista Forbes en 30 mil millones de dólares, lo que lo hace el segundo hombre más rico de este país. Te voy a preguntar más sobre lo que sabemos de él como ser humano. Este señor con solo tres fotografías que circulan en sociedad. Pero luego una pausa, por favor. Por supuesto. ¿Tú crees que es socio Salinas de Gortari a esta fecha de la REA? No lo sé. Lo que sí sé es que en este país, durante esa orgía de privatizaciones que fue el basamento de las grandes fortunas en este país, es indiscutible que algún beneficio de algún tipo han tenido los presidentes de México y es una de las grandes asignaturas pendientes, no solo para el periodismo, también para la justicia y para la historia. Absolutamente. Es increíble que no hablemos de esto. Germán Lerrea nació hace 70 años. ¿En dónde, Arturo? Pues hasta donde entendemos es en la Ciudad de México. Hay versiones que lo ubican luego en Europa. Creo que los ricos mexicanos pueden nacer donde quieran. Y siguen siendo ricos y mexicanos. Sí, pues cómo van a perder la oportunidad de este paraíso de ricos que es México, ¿no? Una de las economías más grandes del mundo, con una concentración de las más grandes del mundo del dinero en la cima. Sí, que permite a este tipo de millonarios figurar en las listas de millonarios del mundo. Esta cantidad de 30 mil millones es verdaderamente asombrosa. Yo creo, no sé, pero me imagino que a nivel latinoamericano no he visto las datas recientes, pero debe ser también uno de los más ricos del subcontinente. Sí, mira, Salinas, creo que hace tanto escándalo, tiene 5 mil millones de dólares menos. Solo Slim tiene más dinero que él en México. Yo creo que sí están hasta arriba en Latinoamérica. ¿Pero qué más sabemos de él? Sabemos que estudió en la Universidad Anáhuac, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice. Es lo que se dice. Fíjate que una de las cosas con las que yo me he topado a través de los años es que ha sido tan cuidadoso de su imagen y de su presencia pública que a través del tiempo, por ejemplo, con otros millonarios o ultra ricos mexicanos, pues uno a veces tiene cierto acceso o conoces a parientes o amigos, compañeros de escuela, gente con la que han tratado algunos altos ejecutivos que trabajaron directamente con ellos. Y te das una idea en esta técnica que usamos, como tú te defines los contadores de historias, para más o menos construirnos una imagen del perfil que queremos desarrollar. Y es muy exangüe lo que sabemos de él. Arturo, este... Yo no le conozco amigos. No me digas. Por ejemplo, no le conozco amigos. He buscado, he preguntado, lo llegué a ver interactuando en alguna ocasión en una reunión del Consejo Mexicano de Negocios con algunos otros magnates como Bernardo Quintana. ¿Sí lo llegaste a ver? Sí. ¿En persona? En persona. O sea, sí existe, porque a veces te preguntas si el tipo existe. No, sí. Hay muchas construcciones en el imaginario sobre su perfil personal, profesional, que a mí siempre me generan mucha duda. Y tú eres conocido como el experto en la rea. Hay que decirlo, porque pensaría la gente que nos está viendo, ¿cómo van a hacer un programa sobre alguien de quien no sabe nada? Hay que decirle a los amigos que nos están viendo que eres conocido en este país como el experto en la rea. Te has dedicado 16 años a seguir a la rea. Claro, tienes otros temas, pero has sido el más consistente periodista tras él. Has publicado tus reportajes en proceso y, sin embargo, tú no tienes certeza de qué estudio. No, ni de muchas otras cosas. Como de qué, bueno, ¿qué aficiones tiene? Déjame hacerte preguntas y más bien me dices no, no, y de pronto le daré en el clavo en alguna que sí sepas. ¿Qué aficiones tiene? Mira, a veces cuando platicaba con algunos empresarios mineros, más pequeños naturalmente, te decían cosas, algunas cosas. Por ejemplo, sé que le gusta la aviación, llegué a saber de oídas o por comentarios de pleitos, de que puede ser pendenciero, de un pleito, por ejemplo, con... Yo no entiendo mucho de aeronaves, pero de un pleito con Alonso Ancira por quien tenía el mejor avión, Alonso Ancira de Alto Seguro. El tamaño del avión. Sí. Sé que le gusta navegar, que tiene un yate grande. Algún ejecutivo, ex ejecutivo de Grupo México, que era una versión más o menos extendida, decían que tenía un yate y que solo volaba a tierra en un helicóptero Puma y otro que lo seguía como escolta. Un poco estas imágenes ahora de la serie Succession, de los magnates en ese caso... Que no tocan el piso, que no han bajado a la calle. Exacto. La misma imagen que cultiva Salinas Pliego. Él no toca la calle. Allí donde ustedes viven los mortales, yo no. Yo voy por el aire y por el mar. Y si hablaba de un castillo, entiendo yo que en alguna zona italiana, que luego a los ricos mexicanos les gustan los castillos, como que hay una aspiración ahí... En Europa. Al ser de la nobleza europea, cuando ya se acabó. Siempre llegan tarde estos güeyes. Sí. Pero también tiene un sentido, porque la propia estructura del empresariado y la política mexicana tiene un tipo feudal. O sea, cuando se hacen estos chistes de que se casan entre ellos, sí es cierto. Así es. Los apellidos son los mismos. Así es. Entonces, no tendría que sorprendernos del todo este gusto. Y luego explica la cierta debilidad mental en las terceras generaciones, que sí tienen un problema de sucesión. Déjame preguntarte algo crucial. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Oye, pero es que uno pensaría en el fantasma de la ópera, ¿no? Sí. Un tipo con la cara deformada. ¿Qué es lo que oculta este hombre? Digo, sus cuentas económicas, así las sabemos. Esta idea de que posiblemente no existiera a mí me parecía un tanto inclusive escandaloso que durante tantos años no supiéramos quién era el segundo hombre más rico de México. Exacto. Porque tampoco es romántico esta idea de que uno se lo podía encontrar en la cafetería cualquiera de la colonia Roma y a lo mejor era el segundo. No es cierto. O sea, hay algo oscuro, raro, de alguien con ese poder económico y político. Es rarísimo. Y la habilidad para mantenerse en las sombras. Pero la motivación. Además, el costo. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto habrá costado a lo largo de todo este tiempo mantenerse en las sombras? Mantenerse en las sombras, sí. Un tipo muy alto, casi de dos metros, se nota en las fotos. Le lleva como una cabeza en medio a Peña Nieto, que es muy gracioso. Vamos al momento neoliberal, que es el momento de la forja del Germán. Juan Larrea, segundo hombre más rico de este país. Cada uno de los diez hombres más ricos hoy en México coinciden en dos cosas, Arturo. Heredan sus fortunas iniciales y tuvieron un socio secreto que se llama Salinas de Gortari. Cuando Salinas de Gortari impone el neoliberalismo en México, es decir, cuando privatiza los monopolios de México, los monopolios estatales, lo hace, como decíamos antes, a la mexicana. No subo hasta limpiamente esos monopolios, sino señalando con su dedo a los nuevos dueños y posiblemente siendo un socio secreto de ellos. En el caso de Salinas, Pliego le otorga el Canal 13 de televisión, aun si hay ofertas mayores en la puja por comprarlo. En el caso de Slim y Telmex, lo mismo. En el caso de la REA, Salinas de Gortari lo señala para poseer la compañía minera de Cananea. La empresa regiomontana Protexta ofreció 795 millones de dólares. La REA solo ofreció 475 millones, casi la mitad. Y sin embargo, por orden del presidente Salinas de Gortari, se le concedió a la REA. ¿Qué me dices de esto? Bueno, primero que es la gran fuente de su riqueza posterior. Mexicana de Cananea es, sin duda, una de las minas más importantes de cobre a nivel mundial. Él es uno de los productores más importantes de cobre que se ha convertido, claro, no solo por Cananea. Años después compra la Perú Cooper Company. Es al revés. Pero es un salto dramático en la capacidad económica de este hombre, su capacidad de fuego económico. Y de allí sí salta a las grandes esferas, gracias a ese dedo de Salinas de Gortari. Mi primera pregunta. ¿Tú crees que es socio Salinas de Gortari a esta fecha de la REA? No lo sé. Lo que sí sé es que en este país, durante esa orgía de privatizaciones, que fue el basamento de las grandes fortunas en este país, es indiscutible que algún beneficio de algún tipo han tenido los presidentes de México y es una de las grandes asignaturas pendientes, no solo para el periodismo, también para la justicia y para la historia. Absolutamente. Es increíble que no hablemos de esto. Por eso es tan importante este proyecto que tú estás realizando. Creo que poner el reflector sobre los magnates mexicanos que auténticamente acumulan crímenes en la construcción de sus fortunas es fundamental para la discusión pública si auténticamente queremos entender las realidades de este país. Y que acumulan casi la mitad de la riqueza de este país. O sea, la economía mexicana depende de estos entes fantasmagóricos de los que sabemos muy poco. Dependemos de ellos los demás. Del que sabemos menos. Y este es el que menos sabemos. Así es. ¿Qué relación se supo que tuvo la REA con Salinas de Gortari? Si no sabemos si fue, ¿en qué medida su socio secreto? ¿Qué sabemos de esta relación? Bueno, la relación creo que es muy clara en torno al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. En cada periodo, desde el alemanismo hasta el día de hoy, siempre vamos a encontrar la cúpula de cúpulas al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Que ahora tienen dos mujeres y ya por eso le quitaron el hombres. Pero pues en realidad... Las personas. Las personas. Ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios. Se debían llamar los hombres más dos mujeres. 50 hombres más dos mujeres. Sí, pero eran los... Y todos son blancos. Altos, privilegiados. Altos, sí. O sea, es una clase social, sí. Y toda una ideología. Sí. Entonces, siempre vamos a encontrar a esta relación del Consejo Mexicano de Negocios y algunas personalidades que históricamente son las que tienen la relación política, a veces en mejores términos que en otros. Ahorita varios de los que históricamente eran muy importantes y eran los que tenían el trato con los presidentes, pues ya no lo son. El caso de Claudio X, por ejemplo, que en este sexenio no solo no tiene relación, está conflictuado. O sea, ¿el presidente López Obrador sí rompió con esa mafia al poder? Yo creo que no. Y yo creo que ningún presidente lo lograría. En el caso del presidente López Obrador, pues hay una relación muy estrecha con Carlos Slim, hay una relación muy estrecha con Ricardo Salinas Pliego, quizás han disminuido algunos montos. Y hay una relación con Germán Larrea. Germán Larrea es uno de los grandes beneficiarios de la construcción del Tren Maya. Esta relación, como ocurre siempre, tampoco puede soslayarse. Es decir, un proyecto tan importante para el presidente, pues no podía irse sin el conocimiento del presidente, e inclusive su autorización. ¿Cómo es este Germán Larrea? ¿Qué sabemos de su trato con los trabajadores? Mira, el sindicalismo mexicano histórico ha sido proclive a la negociación. Por su misma adscripción al régimen priista del siglo XX, se generó una cultura obrero patronal donde el arreglo es político. No es de extrañar que las comisiones sean tripartitas a la hora de las negociaciones, que estas tres partes tengan una representación gubernamental que suele facilitar el acuerdo. El patrón, el gobierno y el sindicato. El sindicato. Que a su vez suele estar mediatizado, ¿no? Un sindicato bajo una organización corporativa con las mismas características del autoritarismo mexicano. Que no representa directamente los intereses de los trabajadores, sino media entre el patrón y los intereses de los trabajadores. Sí, y se va convirtiendo también en una clase corrupta y desde su origen en los años 20, igual que en el priismo, ¿no? Con Luis N. Morones y aquel... Juan N. era... Perdón, era Luis N. Morones, el líder de la Crom, que ya era claro y era escandaloso en la prensa de la época, su propensión al boato y al lujo con joyas y sus comilonas en su casa de Tlalpan, etcétera. Sí. Misma zona donde ahora las hace Pedro Aces, por ejemplo. Entonces, este sindicalismo ha tenido una relación permanente con el empresariado mexicano de tal manera que bajo cualquier argumentación como conservar la fuente de empleo, como tener una nueva cultura laboral o lo que sea, tiene una complicidad permanente. Es decir, el sindicalismo charro y el magnate están siempre en complicidad. En el caso de la REA, ¿quién es el sindicalista charro? Pues siempre lo fue Napoleón Gómez Sada, padre de Napoleón Gómez Urrutia. ¿Y qué pasó? ¿Sí se rompió esa... Urrutia, el hijo, ¿sí rompe la relación con la REA? Hay un momento en el que esa relación se rompe y yo creo que tiene que ver con una realineación de un sector de los magnates mineros y siderúrgicos de este país que empiezan a tener una serie de disputas por las que necesariamente pasa el tema sindical. Hay que recordar que en ese contexto de 2006, particularmente el cierre del sexenio de Vicente Fox, viene dándose un relevo sucesorio en el sindicato porque ha muerto, si no me falla la memoria, en 2001 Napoleón Gómez Sada y llega su hijo Napoleón Gómez Urrutia. Lo sucede en el trono del sindicato. Por supuesto. Si nos parecía que no era corrupto el sindicato, hay que hablar de que esto fue una sucesión al estilo aristocrático. Sin ser minero, sin ser trabajador, un economista, inclusive creo que estudió en Londres, en la London School, muy rico, muy poderoso, en su ámbito, pero que llega a representar los intereses del sindicato y tiene más habilidades de negociación. De negociación. ¿Y cuál es el momento en que se rompe la relación Napoleón Gómez Urrutia-Germán Larrea? Se rompe en la sucesión, primero, del sindicato, donde no logran ponerse de acuerdo por un tema de cananea, pero principalmente por esta realineación en la que el sindicato revienta la negociación y se va a la negociación tradicional, digamos, y se va a una serie de acciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Eso precipita una disputa alentada por el gobierno de Vicente Fox y por los propios magnates como Germán Larrea, como Julio César Villarreal y otros, para que un antiguo, un veterano colaborador del sindicato minero, de su padre Napoleón Gómez Sada, le dispute la titularidad del sindicato. Se le dan un golpe de Estado dentro del sindicato. Dentro del sindicato avalado por el gobierno de Vicente Fox. A ver, tú ibas a describir a Urrutia Jr. ¿Era más difícil el trato de Larrea con él que con su padre? O sea, ¿se puso duro Napoleón Urrutia? No solo con él. Fueron varios los magnates que acusaron una mala relación con Gómez Urrutia y que creo que tiene que ver, por las informaciones de la época, estamos hablando de 2001 a 2006, tiene que ver con una habilidad o con una pretensión superior a lo que tradicionalmente negociaba su padre. O sea, quería más. Pues sí, porque sabía más. Sabía más, sabía más. Pues un economista bien preparado con estudios en London School, sabía leer estados financieros, sabía tener una idea clara de cuáles eran las ganancias o los beneficios que podía tener un patrón. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Sí, en la mayoría de los casos. De contratos de miles de millones de pesos. Vamos a un segundo, a nuestro bloque final, Arturo, donde te voy a pedir que describas esta lucha entre Napoleón, Urrutia y Germán Larrea y nos detengamos en las tres grandes huelgas que han enfrentado a Larrea. Cananea en Sonora, Taxco en Guerrero, El Mineral en Zacatecas, luego de una pausa. ¿A quién va a heredar el señor Larrea sus 30 mil millones de dólares? Personalmente no tengo idea, Sabina. Honestamente creo que esta forma en la que él se ha blindado su vida privada, no sabemos si ha tenido una, dos esposas o más. Pero sí sabemos que tiene 30 mil millones de dólares a esta fecha. Y que muchas comunidades mexicanas han sufrido los impactos, los efectos de su operación perniciosa. La irresponsabilidad con la que ha operado tanto en el tema minero como en el siderúrgico. Arturo, fascinante lo que dices. El hijo del viejo sindicalista se sienta con el hijo del viejo minero y resulta que el hijo del sindicalista sabe mucho más que su padre. Es graduado de London School of Economics y le pide más, le exige más al patrón. ¿Qué pasa entonces? Pasa que empieza a haber una serie de conflictos, particularmente para Grupo Villarreal, para Sicarza, en Nazaro Cárdenas, Michoacán. Y esa situación conflictiva que ya viene presentándose en varios estados de la República por las fricciones en la negociación termina siendo aplacada con una toma de nota que se otorga por ahí del 16, 17 de febrero de 2006 a favor del disidente y dejando o defenestrando desde el gobierno de Vicente Fox a Napoleón Gómez Urrutia como dirigente. O sea, Fox se mete a darle la razón al patrón. Sí. Y luego, ¿esto escala? Esto escala porque dos días después de esta situación conflictiva, una toma violenta de la sede sindical en la Ciudad de México, estalla pasta de conchos. Y eso coloca a la minería del carbón y a Grupo México en el centro de la atención nacional, en una situación muy confusa donde Napoleón llega a un escenario de tragedia tratando de abogar por los trabajadores y termina siendo muy mal visto. Estalla pasta de conchos hay que traducir. Es decir, se quedan atrapados dentro de una mina. ¿Cuántos mineros? 65. 65. Mineros, mismos mineros que ya habían advertido de la inseguridad de las minas y habían pedido a la REA personalmente que aumentaran las seguridades. 65 almas humanas se quedan enterradas en una mina y la REA no hace nada. No. Mira, la historia de Grupo México en todas sus operaciones históricas desde Industrial Minera México a Zarco y el resto han sido de un tremendo descuido de toda norma laboral, ambiental. Yo no sé si fiscal. Creo que han tenido muchos privilegios fiscales a lo largo del tiempo. pero ha sido notorio y esto provoca tremendos impactos para las sociedades. El caso de pasta de conchos es el extremo. Estaban detectadas las condiciones de inseguridad desde un año antes. Las había identificado una inspección federal del trabajo. Le dieron todas las posibilidades para que lo remediara. El día que estalla pasta de conchos los testimonios que tenemos es que iban a hacer un paro a las dos de la mañana y no llegaron. No llegaron a la hora del paro porque ya no podían con las condiciones de... Las minas de carbón tienen esta cosa del gas metano que los mineros perciben es inodoro pero los mineros perciben por mareos y por dolor de cabeza como si fuera una subida de presión muy elevada. Más o menos esos son los síntomas. Entonces cuando empiezan a sentirse así ellos dicen la mina está gaseosa hay que salir. Si está gaseosa es porque no se implementaron las condiciones de seguridad. El siniestro ocurre y durante dos horas no disparan la alerta sino que se sacan todas las bitácoras los registros y papeles de las oficinas de Minera México en pasta de conchos se da la alerta y finalmente la... Se saca toda la evidencia. Se saca toda la evidencia de la irregularidad. O sea, primero salvan su condición jurídica a salvar las vidas de sus mineros. Te voy a decir una cosa para que veas lo miserable que es este tipo de empresario y este empresario en concreto. Sabes que le litigan a las viudas el tema de las pensiones para dejárselas mínimas porque la mitad de los trabajadores poco más que mueren atrapados en el filón eran trabajadores subcontratados y estaban registrados en el seguro social con un salario inferior al que se les pagaba. Entonces, se litiga de tal suerte que quedan con el salario mínimo como base para la pensión de las viudas. Ese es el tipo de empresario. Creo que lo retrata. Vamos a ahorrarse dos mil pesos al mes en cada pensión porque el señor solo tiene treinta y mil millones de dólares. Hablemos... Es un miserable. Mira, lo ha sido en todo. Lo ha sido en San Luis Potosí con los impactos ambientales de Minera México. Lo ha sido en El Paso y en Ciudad Juárez en particular que es el afectado con la operación de Azarco. Lo ha sido con los derrames industriales tóxicos con los vertidos tóxicos en Sonora en dos momentos. Uno en el río Sonora y otro en el mar de Cortés bastante recientes. Él no paga. Él mejor paga jueces. Paga jueces. Sabemos que... Y sabemos de esto por lo extraordinario de la situación que en Estados Unidos no pudo comprar al juez. No pudo. Y entonces por un derrame muy semejante a los que ha tenido en los mares mexicanos ahí sí tuvo que palmar en dólares. Sí, aunque creo que mantiene ciertos litigios sobre todo con la operación del paso para evitar el cumplimiento de la obligación. Fíjate que hay es muy distinto Slim a Salinas Pliego o a este señor a la REA. La REA y Salinas Pliego están llenos de litigios. Por todas partes tienen suspendidos litigios, ¿no? Este pasmado, este congelado litigios donde están soltando dinero para no cumplir con sus obligaciones con la sociedad. Slim, ¿no? Slim es relativamente mucho más limpio. Arregla las cosas en su momento como lo de la línea 12 donde se presenta con el presidente y dice pues yo pago las indemnizaciones y la reconstrucción. Claro, se ahorra algún pago judicial, ¿no? Porque hubo muertos allí, pero vaya, resuelve en el momento. Ya me distancié de la REA y no debía. Te quería preguntar sobre Taxco. Taxco tiene una, hablando de estos litigios congelados, tiene una huelga congelada que prefiere cerrar la mina a resolver, a volver a contratar a los mineros. O sea, de castigo se van a morir de hambre y de castigo va a hundir a Taxco como ciudad minera. Descríbenos un poco la situación de Taxco. A mí me gustaría partir, las huelgas surgen al mismo tiempo y se mantienen igual en Taxco, Cananea y Sombrerete Zacatecas. La más complicada ha sido Taxco por diferentes circunstancias, pero también porque creo que no está en su interés, Sabina. No está en su interés mantenerla activa por alguna razón. El caso de Cananea es muy distinto. No es que los mineros dicen que es para castigar. Mira, yo creo que una de las cosas que siempre tenemos que tener claro sobre el caso de Germán Larrea y en particular de Cananea es que si en Cananea los trabajadores mexicanos ganaron el derecho de huelga, en Cananea lo perdieron con un siglo de distancia. Cananea fue el primer caso en 2010 y es, sin lugar a dudas, el caso emblemático del fracaso del derecho de huelga y de la defensa de derechos laborales en este país en función de que Larrea tuvo el beneficio, la permisividad del gobierno, de la Secretaría del Trabajo de Felipe Calderón y de los jueces para conseguir que la operación de Cananea se declarara, fíjate, la perversidad. A veces en los términos jurídicos son complejos para explicarlos con mucha claridad y para los periodistas nos toca. Oye, y neutralizan la rabia, ¿no? La rabia que uno siente al escuchar estas historias. Pero básicamente lo que hace es que ante la huelga se declara en quiebra y el gobierno lo acepta, entonces declara el fin de las relaciones laborales por causas de fuerza mayor, que es la quiebra, sacan con un operativo violento a los trabajadores, mandan tres mil agentes de la entonces Policía Federal, muchos de ellos militares, con uniforme... O sea, por orden de Calderón. Por orden de Calderón. Un operativo de esa naturaleza no ocurre. Y además el libro de Calderón lo refleja con los movimientos que hizo, por ejemplo, con el ESME, que fue un poco antes. Y en ese momento Grupo México recontrata a través de contratistas y echa a andar Mexicana de Cana. Y es cierto que se traen mineros de otras regiones del país. Sí. E incluso gente que no sabía el trabajo de minero. Todo con tal de castigar por el resto de su vida a los mineros que se atrevieron a pedirle mejores condiciones de seguridad y mejores salarios. Porque el pobre se le iban a armar sus 30 mil millones de dólares. No solo eso. Se ahorra un montón de cosas como la operación del Hospital Minero de Cananea, como Cananea es una comunidad que vive de la mina, que vive de esa mina en particular. Sin esa mina es un pueblo fantasma. Hay diferentes centros de atención que dependían del financiamiento de la empresa. Educativa, de salud, etcétera, que a partir de ese momento dejan de operar. Y entonces la REA reduce así los compromisos patronales, deja a miles de trabajadores en la calle y vuelve a echar en marcha su operación la más importante de cobre. No solo con la complacencia de Foxy, de Calderón, sino con sus fuerzas armadas. Sí. Bueno, Arturo, por eso no podíamos hacer en otro espacio que no fuera la televisión pública programas sobre este tema. porque estamos hablando de un régimen, el mexicano, que sigue protegiendo a este capitalismo salvaje. Paso a mi última pregunta. Durante la campaña presidencial, López Obrador habló de pasta de conchos y habló de estos mineros que fueron abandonados en la panza de la sierra, abandonados para no gastar dinero, no se les buscó, se les dejó morir, se les discutió las pensiones a sus viudas. Habló de eso por ahí, por el norte donde eres tú también y después ya nunca volvió a hablar de la rea y lo próximo que nos enteramos es que la rea es uno de los constructores de los tramos del Tren Maya. ¿Qué está construyendo la rea en el Tren Maya? Está construyendo uno de los tramos, nada más para lo de pasta de conchos, creo que es importante este apunte, no solo no lo tocó, pasta de conchos se ha, el gobierno, el presidente se ha comprometido a lograr el rescate de cuerpos. El rescate de cuerpos es una audacia de las familias de los trabajadores que pretendían que a partir de excavar se lograra al mismo tiempo pues un peritaje que esclareciera las razones porque ahí había muchas claves de lo que había ocurrido y de las complicidades entre el gobierno y la empresa. Lo que hace el gobierno de López Obrador es que les toma la palabra pero dice bueno, sí al rescate que era la demanda y el rescate encubría esta otra necesidad y la forma de resolverlo es hacer un tajo a cielo abierto con el propósito de realizar el rescate de restos de lo que puedan encontrar ahí pero al mismo tiempo aprovechar el carbón mineral de tal manera que la Comisión Federal de Electricidad está contratando gente, empresas de Vázquez Raña de algún pariente del senador Guadiana y de Morena pero sin ningún costo para Grupo México o sea, la recuperación de los restos corre a cargo del Estado y el Estado dice que la está financiando con el carbón que ahí de que ahí se recupere o sea, ningún costo para el señor es que te voy a decir una cosa Arturo, tú eres un envidioso este señor tenemos que protegerlo sus 30 mil millones de dólares imagínate si pierde 100 mil dólares digo, pobrecito tengo un poco de compasión eres muy macho yo sí como mujer voy a defender hasta el final los 30 mil dólares millones de dólares millones de dólares 30 mil millones de dólares del señor Larrea López Obrador pero además oye, la cara de López Obrador de ponernos ahora a anunciarnos que va a construir el tramo 5 es mi última pregunta porque se nos acabó el tiempo pero cuéntanos Arturo ese tramo 5 del Tren Maya que está construyendo Larrea ¿dónde queda? ¿cuánto va a ganar? Bueno, yo no he seguido mucho el tema de Tren Maya creo que en esto soy muy claro desconozco las cantidades sí sé que es uno de los importantes de cómo lo es Carso como lo es o sea Carlos Slim como lo es Ica si no me falla la memoria el presidente sí le repartió a los hombres más ricos del país los tramos del Tren Maya los tramos del Tren Maya bueno entonces te cambio a la última pregunta por esta ¿a quién va a heredar el señor Larrea sus 30 mil millones de dólares? personalmente no tengo idea Sabina hay te decía yo algunas versiones inclusive de una hija que solía llevar viajar los fines de semana con sus amigas a algún país de Europa y regresar a clases el lunes hay versiones así pero honestamente creo que esta forma en la que él se ha blindado su vida privada no sabemos si ha tenido una o dos esposas o más no sabemos si tiene un aren o no o si no ha tenido nada nunca ninguna relación no sabemos que pues vida lleva en su pero si sabemos que tiene 30 mil millones de dólares a esta fecha y que muchas comunidades mexicanas han sufrido los impactos los efectos de su operación perniciosa la irresponsabilidad con la que ha operado tanto en el tema minero como en el siderúrgico y que le discute mil pesos a las viudas de la gente que murió sacando minerales para él Arturo rodríguez de proceso también de el heraldo radio muchas gracias y hasta la próxima que vengas a platicarnos de otro asunto gracias a ti sabina es un privilegio y a ustedes amigos y amigas los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento de la próxima Gracias.